Terminó la fecha doble en Termas de Río Hondo aquí en la provincia de Santiago del Estero. Lo más importante para comentar de esta final del día domingo, Ariel, es que Ford volvió a la victoria. No estuvo el máximo referente de la marca, pero sí llegó su sucesor. Me refiero a Mariano Werner que ganó, no con comodidad, pero siempre pudo controlarlo a un Guillermo Ortelli que ocupó el segundo lugar del podio y un tercer escalón merecido. Por tanto trabajo y porque nunca bajó los brazos me estoy refiriendo a Jonathan Castellano. Hubo vencedores, hubo algunos que perdieron, algunos que se fueron preocupados, otros no tantos. En una carrera que en líneas generales mucho no dejó en pista. Mariano Werner se puede ir tranquilo hoy a su Paraná Natal porque muy buena hizo la carrera, no cometió ningún error y se pudo quedar con la victoria que se le había negado ayer. También para destacar lo de Ortelli que no cometió ningún exceso y es el nuevo puntero del campeonato. Hablando de perdedores, hay alguien que seguramente se fue muy preocupado porque cuando arrancó ganando en la primera fecha y se fue como líder del torneo, me refiero a Leo Pernía, en las dos carreras más importantes de mayor cantidad de puntos no pudo sumar. Y hablábamos con él el viernes y nos decía que era importante poder sumar que si tenías un arrastre de malas fechas entre Olavarría y esta especial de termas ibas a quedar con pocas posibilidades y él fue uno de los más perjudicados este fin de semana. ¿Le habrán dolido los 20 kilos a Arduzo que terminó en el séptimo lugar después de haber ganado la carrera del sábado? Y pareciera que sí, por lo que vimos en la final parecía que sí, que se le cayó un poco el ritmo del Dodge y que terminó séptimo cuando podría haber peleado quizás por el podio si no tenía esos kilos. Antes de escuchar los protagonistas justamente del podio, queremos destacar el gran trabajo de Norberto Fontana que fue pasando autos y pudo llegar al cuarto lugar. La verdad que felicitó a Guillermo porque corrimos 20 vueltas a muerte, en siete décimas prácticamente de la mejor a la peor y bueno, creo que el grupo humano junto y conjunto pudimos ir mejorando tras la primera serie, después la primera final que nos quedamos con una espina de no haber podido ganar, pero bueno, morimos de pie porque no teníamos el ritmo necesario para aguantar, mejoramos para hoy y mejoramos aún más para la final, así que bueno, feliz por eso, hoy tenemos la victoria, creo que los dos la necesitábamos, por eso se corrió así y bueno, lo pudimos defender y llevar este triunfo a los sponsors, a todos los entrenadores, a todos los fanáticos. Sabemos que el auto está andando bien y bueno, y que dejamos todo, la realidad es que hoy hubo un auto que largó adelante nuestro, que iba muy parecido al nuestro, que realmente no tuve, por ejemplo, por ahí la diferencia que tuvo Facu ayer contra el auto de adelante, o sea, me parece que fueron más parejos los autos, por lo menos yo sentí eso arriba del auto, si bien a sí mismo peleando y todos nos desprendimos mucho del resto, yo prácticamente iba, no me sobraba nada, nada, a veces desparramado por demás, pero bueno, era lo que había que hacer, había que poner todo para ir en búsqueda de Mariano, presionar a ver si se cometía algún error, si se pasaba, pero bueno, no lo tuvo. Para nosotros un triunfo es el volver a vivir, estábamos hace un año que no existíamos y bueno, ahora nos encontramos con un auto muy competitivo, a veces no se ve reflejado todo lo que se trabaja en el taller y una vez que lo ves, bienvenido sea.